¿Cuáles son los casos de gripe y influenza tipo A? Fuera de todos los otros consultorios del hospital o fuera de la emergencia. Así que realmente estamos con un pico importante de trabajo. Bueno, las recomendaciones son las mismas, ¿no es cierto? O sea, el cuidado, el tratar de evitar ir a ambientes cerrados. Pedimos también a los papás que si los chicos están enfermos no los lleven a la escuela porque también hay un foco de contagio para el resto y para que esto obviamente se siga propagando. Las medidas generales, o sea, afortunadamente está haciendo calor el tema de ventilar la casa, limpiar los ambientes, limpiar las superficies, el lavado de ropa después que está saliendo de la enfermedad justamente para que no se siga propagando el virus. Ustedes saben que queda en la superficie por varias horas, entonces tratar de hacerlo. La recomendación en lo personal, la limpieza de manos, que es una de las medidas protectoras más importantes, con agua y jabón o con el uso de alcohol. Por otro lado, el tema de toser, ¿no es cierto?, en el pliegue del codo para tratar de evitar la propagación de cualquier virus respiratorio. O sea, no estamos hablando solo de gripe. Y en el caso puntual de gripe, en aquel grupo que esté dentro de las recomendaciones de vacunación, que se aplique la vacuna. Recordamos que hablando de pediatría, de seis meses a dos años está dentro del calendario obligatorio de vacunación. Y preferentemente en lugares cerrados, el uso de barrijos. Si hablamos, recuerden que los niños menores de cinco o seis años no está recomendado. O sea, que después de esa edad, aquel que está tosiendo mucho, ya sea para ir a algún lugar o incluso hasta para venir al hospital, es recomendable para tratar de evitar el contagio de virus dentro de la institución también. O sea, en la sala de espera. Desde ayer pusimos incluso un cartel en la entrada del hospital que se pedía solamente que entre un acompañante por paciente. Ustedes saben que con el tema de la construcción del resonador, nuestra sala de espera está como más chica. Entonces, con este número tan importante de pacientes, el riesgo que tengan infecciones o que adquieran otra infección, vienen por una cosa y se adquieran otra acá, es importante. Entonces, pedimos que venga un solo familiar y en el caso de que tenga un cuadro respiratorio, sí, por supuesto, el uso del barrigo mientras está esperando. En este momento estamos con pacientes internados, o sea, no tanto como en otros años con el tema de bronquiolitis, pero sí con crisis asmáticas regodizadas o algunos episodios de alguna infección respiratoria, ya sea neumonía. Porque realmente ayer fue un pico muy importante de pacientes. Entonces, tenemos que ir viendo cómo va esa curva, si va en aumento o se estabiliza un poco. Por lo que está pasando en el resto del país, yo creo que se va a mantener todavía un poquito más. Lo que nos va a ayudar va a ser el tema, ¿no es cierto?, de que ya no nos falta tanto para las vacaciones de julio. También este feriado que viene ahora creo que va a ayudar un poco porque también no hay que olvidarse que todas las actividades que hace el niño, no solamente la escuela, sino todas las actividades extracurriculares, también termina siendo cuando está uno enfermo, una fuente de contagio. Entonces, creo que eso va a ayudar un poquito a frenar esta curva, pero bueno, ya estamos, a pesar que el clima no lo dice, ya estamos entrando en invierno, así que es esperable que toda la patología respiratoria se mantenga.